Prima, feliz cumpleaños, que Dios la bendiga, un abrazo desde la distancia y que esta nueva Vuelta al Sol sea acompañada de todos los que ama y de mucho aprendizaje para usted. Que estés muy bien. Feliz cumpleaños, que la pases súper, te queremos un montón, gracias por tantos años de amistad, un beso. Muchas bendiciones, Luisa, feliz cumpleaños. Luisa, feliz cumpleaños, te deseo, te quiero mucho. Que Dios te dé muchos años más de vida para compartir con todos nosotros. Te amamos mucho, un beso. Hola Luisa, te llamo para desearte feliz cumpleaños y que cumpla muchos más. Al lado de Nico y de Daniel. Besos. Luisa Fernanda, hoy es un día muy especial para ti y quiero desearte un muy feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te dé muchos años de vida. Luisa Fernanda, mi niña querida, te recordamos mucho y te estoy deseando mucha felicidad, salud espiritual, corporal y una paz muy completa en tu hogar. Que sigas así feliz y sana como te hemos visto. Que siempre tenemos satisfacción de verte como vives tú allá. Muy feliz, que Dios te bendiga. Luisa Fernanda, tesoro mío. En este día te estoy dando muchas felicitaciones por tu cumpleaños. Que el Señor me la bendiga y que cumpla muchos años más y que nosotros recordamos día tras día. Y a todos ustedes y más que todo a usted porque va a cumplir sus años y que el Señor le dé mucha salud. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo. ¡Hasta el año sin fin! ¡Ale! Luis, feliz cumpleaños, que Dios me la bendiga. Me le regalé muchos años llenos, sobre todo de muchas saludos. Feliz cumpleaños, que tenga un día muy lindo y la queremos mucho. Que Dios la bendiga, que le den muchos años de vida más. Y espero que pases un día muy lindo. ¡Chao! Luisa, que Dios la bendiga y la favorezca, que cumpla muchos, muchos años más. La quiero mucho. Saludes a mi nieto y que Dios los bendiga y los favorezca a todos. Hola, Luisa. Quiero darle un saludito de cumpleaños. Que Dios le dé muchas bendiciones, mucha salud, mucha vida y que los celebre junto a los que más quieres. Y bueno, ser un madre es lo mejor que le puede pasar a uno. Así que siga disfrutando de él, mi el gordo. Está muy hermoso. Gracias a ustedes y a usted especialmente. Muchas felicidades. Que Dios la bendiga siempre. Un besito y un abrazo con mucho cariño. ¿Listo? Muchas felicidades. Hola, Luisa. Te deseo un feliz cumpleaños. Que Dios te dé amiga. Que pases un día maravilloso. Al lado de Nico y de Dani. Los quiero muchísimo. Besos y abrazos. Hola, Luisa. Le deseo un feliz cumpleaños. Que cumplan muchos años más. No sé si está cumpliendo 28, 29 o ya el tercer piso. Pero sin embargo, pues ya... Ya escucha, ya escucha. Ya escucha. Un abrazo. Espero que todo esté bien. Saludos a Nico. Está hermoso. Y sabe que los queremos mucho. Chao, pues. Chao. Chao. Hola, Luisa. Este video es para desearte un feliz cumpleaños. Para decirte que te queremos mucho. Que Dios te bendiga. Y que sean muchos años al lado de Daniel el niño. Luisa. Te deseamos un feliz cumpleaños. Creo que la pases excelentemente bien. Te merece lo mejor del mundo. Que Dios te bendiga. Te regalen muchos añitos más. Al lado de tu esposo. Y el niño tan hermoso que está. Un abrazo. Happy birthday to you. 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 Te amo mucho. Y amo mucho a Nico. Hola, Luisa. Feliz cumpleaños. Te deseo lo mejor. Que pases un lindo día. Y que Dios te bendiga. Te queremos mucho. Que disfrutes. Hola, mi preciosa. Qué bueno poder compartir contigo este día especial. Este día tan hermoso. Quiero desearte un muy feliz cumpleaños. Que la paz es llena de felicidad. Que la gracia de Dios esté contigo. Y que tú tengas muchas, muchas bendiciones de parte de Dios. Y que tú tengas muchas, muchas bendiciones de parte de Dios. Eres una muy buena hija. Te mereces lo mejor. Y en este día, como en tantos más, yo te deseo que tú cumplas muchos, muchísimos años más de vida. Junto a los tuyos. Junto a tu hijo. Tu esposito. Y a nosotros que somos tus seres queridos. Te amamos mucho. Feliz cumpleaños, mi amor. Hola, Luisa. Hola, bendiga. Hoy queremos llenar tu corazón de alegría. Queremos decirle que tú eres muy especial para nosotros. Que te amamos mucho. Que eres una niña de mucha bendición. Que has sido una muy buena hija. Una muy buena esposa. Que todos te queremos mucho. Y queremos felicitarte por un año más de vida. Pero sobre todo quiero decirle, darte una palabra. Que la mujer que teme a Dios, esa es la que es alabada. Y estamos esperando que este año, que Dios te ha regalado de vida, sea el año que tú te reconcilies con Dios. Te queremos, te amamos. Dios la bendiga y la guarde. Te queremos mucho. Feliz cumpleaños, mi amor. Que pasen un muy feliz día al lado de tus seres queridos. Te amamos mucho. Queremos hacer una pequeña oración por usted. Señor, te damos gracias por la vida de Luisa. Te damos gracias por la vida de su esposo y de su hijo. Y oramos, Padre Celestial, por ella. Para que este año que tú le has regalado, este nuevo año, sea un año de bendición. Un año de alegría. Donde todas las sorprendas son cosas diferentes. Donde tu presencia esté con ella. Guardándola y protegiéndola. Guiándola, iluminándola. Y enseñándole el camino que ve a tomar a diario. La bendecimos y la queremos. En el nombre de Jesús. Amén. Te amamos. Hola, Luisa. Desde la distancia, tu madrina te desea un muy feliz cumpleaños. Que el Señor y la Virgen te den muchos años más de vida. Hola, mi muñeca hermosa. Te he preparado esta pequeña sorpresa para decirte que tengas un muy feliz cumpleaños. Y que, que Dios te bendiga. Y que, que Dios te bendiga. Y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. ¡Ey! ¡Feliz cumpleaños, Luisa! ¡Feliz cumpleaños, Luisa! ¡Feliz cumpleaños, Luisa! ¡Te amo! Te mando un beso. Bueno, los últimos, pero no los menos importantes. ¡Lui! Los más, los más. Los más importantes. ¡Feliz cumpleaños, Luisa! Que cumplas muchos más. ¡Lui! Que Dios te bendiga. Y espero que disfrutes mucho, mucho de este día. Un abrazo. Y pues estuviéramos celebrando. Pero bueno, otro día celebraremos. Le cuento lo que hizo Daniel. Para convencerme. Para hacer este video. Muchacha ganó el cielo. Muchacha ganó el cielo. ¡Feliz cumpleaños! Besos. ¡Que Dios te bendiga! Y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. ¡Ay, Dios! ¡Ay, quiero regalarte que tu cumpleaños mi canción! Quiero regalarte el corazón. Porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años. Te vengo a traer la bendición. Que Dios desde el cielo te mandó. Para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga. Y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Que Dios te... Que Dios te bendiga.